¿Cuántos de vosotros os ha ocurrido alguna vez iros a una agencia de viajes y querer, bueno, financiarlo, ¿no? Por ejemplo, si vas a Carrefour Viajes, pues ellos te lo financian con su propia financiera, la que es Carrefour Pass. Y luego está Alcon Viajes, que trabaja, si no recuerdo mal, con Evo Finance. Vale, ¿cuántos de vosotros, y decirme la verdad, cuántos de vosotros habéis calculado el TAE que os aplican por iros de vacaciones? Pues no estáis viendo que estáis pagando tres vacaciones, tres por financiar un producto. Si queréis iros de vacaciones y no tenéis el dinero ahorrado, pues pides un crédito a tu banco, a un tipo de interés bien bajo, lo que es un 9, un 8%, un 10, venga, vamos a superar hasta un 10. Pero no me jodáis, el tema de no estar supervisando el TAE más ahora que se acerca a las vacaciones, y sé que muchos de vosotros ya estáis mirando lo que es la financiación del viaje, porque cuanto antes lo cojáis, quizás más barato y ofertas buenas podéis coger. Pues esto es lo que yo quiero transmitiros hoy, de que incluso los viajes, esos días de placer, esos días de familia, esa desconexión de trabajo que todos nos merecemos, y no es un gasto, es una necesidad, dice de vacaciones. Entonces, ¿cuántos miráis el TAE? Pues a partir de ahora quiero que lo miréis, ¿de acuerdo? Y cualquier duda, me lo decís. Y por cierto, déjame un momentito el móvil, porque supuestamente este, este móvil, es el iPhone 11 Pro Plus, y en principio, en principio, tiene que soportar el agua. Así que me voy a arriesgar y lo voy a meter en el agua, porque quiero mandar un saludito a esos susurreros, ¿vale? Así que venga, si no veis este vídeo, pues es que se me habrá jodido el móvil, y si se ve, es que, ole, no habré demandado Apple. Así que vamos a ver qué tipo de saludito voy a enviar.